Marco Pérez suena para reforzar a Oncecaldas, baja sensible en el Deportivo Cali. Bueno gente, empezamos con la noticia. Pérez estuda en el Oncecaldas, el atacante aún no ha llegado a un acuerdo con el equipo de Manizales. El futuro futbolista Marco Pérez continúa siendo una verdadera incógnita y esto se debe a las palabras que dio el alto mandatario de Oncecaldas de Manizales pronunció el respecto de la posible incorporación del atacante. En entrevista realizada por el programa Radial, las voces del fútbol en Manizales el presidente del blanco y blanco tituló Castrillón. Manifestó que pese a los rumores que vinculan a Pérez con su club, la negociación no ha sido nada fácil, estamos intentando llegar a un acuerdo con Marco Pérez. A hoy no podemos nada firmado, ojalá nos acompañen, la puja es dura. Marco Pérez es un jugador costoso, pero estamos intentando que él llegue al equipo. A la fecha todavía no hemos tenido nada firmado, digo, las voces del fútbol. Finalmente Castillo afirma que hay varias ofertas de equipos europeos en algunos jugadores del club, son Marcelino, Carrezzano, Sebastián Guzmán, Alejandro García y Adrián Están. Si la venta de alguno de esos jugadores podría fortizar mucho más la llegada de Marco Zamanizales. Bueno gente, pues con lo respecto a la noticia sobre Marco Pérez, pues sí. Lo vinculan con Oncecaldas, pero todavía el presidente no ha confirmado que sí. Vamos a contratarlo ya, ya. O sea, se va a estar arreglado o no, es poquitísimo mejor caro. Yo para el mío, de pronto no es caro por lo que cuesta jugar, sino caro por el salario seguramente. Pero como dices, si vendemos a algunos jugadores que están sonando para Europa, podemos aligerar la plantilla, tener algunos pesos, es decir, bueno Marcos, ahora sí. Venite para nuestro club, ojalá Marco Pérez le vaya bien, le vaya mejor de lo que le fuera en Deportivo Cali. Ojalá sí, ahí haga goles, haga de todo y pues, pero lo único que le digo es que si marca contra el Cali, ojalá no, no, no marque, no juegue contra el Cali, no lo marque, no le marque al Cali porque no diría como, como, dolería, dolería para el hincha jaleño que Marcos marcar un gol al Deportivo Cali. Y pues, ya veremos qué sucede con Marco Pérez. Bueno gente, continuamos desde Deportivo Cali confirma la lesión de Juan Camilo Angulo. Información oficial del Departamento Médico del Deportivo Cali sobre el capitán Juan Camilo Angulo que se le ha estimado en el reciente partido entre el Tético Caramanga. Durante el partido de la fecha 3 frente al Tético Caramanga, el jugador Juan Camilo Angulo tuvo que antonar el terreno y fue con un trauma en su tobillo izquierdo. Luego la razón médica se solicita imágenes de diagnóstico lo primero que desdice el club, la información pública por el club este lunes. Tiene que ver con el golpe que Cristian Blanco le propinó. Minutos se siente al juego y por el cual fue amonestado. El capitán del cuadro, Verdi Blanco, intentó seguir en el partido ángulo otros 10 minutos y entonces salió para darle paso a una mina. Ahora se conoce el alcance de lo sucedido con él en el juego. Los resultados muestran un trauma en el extremo distial de la pierna izquierda que compromete el tobillo y el calcano. Se denunció un trauma óseo e inflamación del tendón fibulotar anteriores. Guince y trauma en el tobillo izquierdo. El jugador iniciará un plan de rehabilitación en la incapacidad será determinada de acuerdo a la versión Fricke. Así que por ahora no está claro por cuánto tiempo estaría en Antiguo Camilo Angulo. El capitán habitualmente titular del plan Tres de Flores. De momento deportivo que le liste el juego contra Atlético Nacional que jugará en la Tres de Flores. El final del próximo 7 de agosto ese día seguramente no estará él disponible para el juego. Se habla de que Juan Camilo Angulo se podría, pues, por la lesión. Pero uno puede, uno dice, yo diría que un mes. Todo agosto, 3 de agosto, se perdería Juan Camilo Angulo. Para septiembre estaría llegando Juan Camilo Angulo. Y, pues, muy sensible porque es de los mejores jugadores que tiene en la saga defensiva Juan Camilo Angulo. Y tocarle, pues, ya improvisar con un defensa. Omitir el reemplazo de él. Vamos a ver cómo Alfaro Arias, pues, afronta el partido contra Atlético Nacional. Porque es que él es una pieza. Él es el capitán. Ahora le toca, pues, ponerle capia a Masiglia, a Menose. No sé. Vamos a ver cómo improvisa en esa posición. Si va con tres defensas o se va con cuatro. Ya veremos qué hace Alfaro Arias para el partido contra Atlético Nacional. Por la fecha 4 le va a Pet Play. Y, pues, gente, hemos llegado al final de la noticia. No olvides, como siempre, like, comentario, suscribiros a mis redes sociales. Acá abajo en la parte de abajo en la descripción. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que yo te notifique cuando subo un video nuevo. No olvides suscribirte, que eso me sirve mucho para... Así me ayudaría a llegar a los 600 subs en el canal. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.